Muy bien, buenos días. Encantado de estar con ustedes esta mañana y de que hayan acudido a esta presentación del informe sobre el consumo alimentario en España en el año 2019. Como ustedes saben, es uno de los clásicos de este ministerio. Normalmente en la segunda quincena del mes de junio presentamos el informe anual de consumo alimentario en nuestro país que se refiere siempre al ejercicio anterior porque lógicamente la compilación de los datos y también su tratamiento y análisis tarda un cierto tiempo. Pero siendo hoy 26 de junio y haciendo solo cinco días que ha concluido el estado de alarma que hemos sufrido con esta pandemia, con el coronavirus, que por desgracia continúa estando entre nosotros y que por tanto tenemos que continuar estando alerta en relación con la misma, hemos creído oportuno hacer una segunda parte sobre un balance desde el punto de vista del consumo alimentario de este periodo que pueda ser sin duda de su interés y de interés de todos los ciudadanos. Como ustedes saben, el consumo alimentario es uno de los rasgos yo creo que definen mejor a cualquier sociedad en el mundo y en particular en el caso de la sociedad española pues definen la presencia de nuestra agricultura, de nuestra ganadería, de nuestra industria y también de todo nuestro sector de la distribución. Es un elemento básico para el país y yo creo que dice en nuestro caso mucho y bueno sobre España. Por eso en esta presentación queremos tener en cuenta pues un poco cuáles son las referencias generales. La primera de ellas que tenemos dentro del conjunto de la cesta de la compra, según los datos de Eurostat, basados en los del Instituto Nacional de Estadística, un 12,5% de nuestro consumo lo es para alimentación y bebidas no alcohólicas. Si sumamos las bebidas alcohólicas se incrementa hasta un 13,6%, lo cual corresponde aproximadamente a las cifras de referencia de la Unión Europea con el Reino Unido, es decir, a 28, que son aproximadamente las mismas y son cifras ligeramente inferiores a la UE 27, es decir, sin Reino Unido, que son de un 13,1% y un 14,7% a nivel comunitario, por tanto ligeramente inferiores en el caso de España. Es muy importante en esta presentación y así lo haremos, diferenciar lo que es el consumo dentro de los hogares del consumo de fuera de los hogares, esto creo que es muy importante, asimismo, tener en cuenta tanto los estratos de población desde el punto de vista demográfico, de edad y también el componente territorial, como más adelante indicaré. En relación con la situación y con los tramos de edad, verán ustedes, y con la demografía de la sociedad española, alcanzamos una cifra de 47.100.396 habitantes en el año 2019, por tanto un incremento en los últimos dos años significativo, pasábamos de un decrecimiento a un incremento del periodo 17-19. Esto es importante porque, lógicamente, las cifras de consumo están muy influidas por el número de ciudadanos, por el número de personas y este es un elemento fundamental. Un segundo elemento que quisiera subrayar ante todos ustedes es el relativo al porcentaje de la población española mayor de 65 años, que es de un 19%, según las proyecciones para el año 2028 sería de un 25,5%, por tanto, si utilizamos la referencia a la década, estará probablemente en torno al casi el 27% y el resto de referencias respecto del incremento cada vez más significativo de este tramo de edad superior a los 65 años en el conjunto de la población española es un fenómeno de envejecimiento bien conocido. Esta es una ficha fundamental porque supone el resumen del conjunto de lo que hemos consumido en el año 2019. Concretamente, 33.303,08 millones de kilos y de litros, que es el volumen global de todo lo consumido. Ha disminuido un 0,3, prácticamente una situación similar a la del año anterior. Debo indicar que lo era también similar prácticamente en relación, si ustedes recuerdan, el año 2018 con respecto al año 2017. Es decir, que hay, por decirlo, unas cifras estables del punto de vista del consumo. Desde el punto de vista del valor, el global de lo consumido es de 105.465,20 millones de euros. Se produce un incremento de valor del 2,3%, teniendo en cuenta la evolución tanto del valor de los distintos productos y, en definitiva, el resultado final es de un incremento del 2,3%, también muy similar al que se produjo el año anterior, es decir, 2018 con respecto a 2017. Si tenemos en cuenta a nivel individual per cápita lo que supone estas cifras, supone que cada español o cada española ha consumido ha consumido una media de 758,19 kilos o litros de alimentos o bebidas a lo largo del año 2019, que ha significado un gasto de 2.567,17 euros anuales, lo cual viene a ser un gasto ligerísimamente inferior a los 50 euros semanales. Y en cuanto al reparto del consumo, veremos que se ha producido un consumo dentro del hogar y fuera del hogar muy significativo, dentro del hogar 600,21,57 kilos o litros, fuera del hogar 136,62 kilos o litros consumidos. En cambio, esta relación, como verán ustedes, aproximadamente se sitúa en una cifra ligeramente 4,5 veces el consumo dentro del hogar con respecto al de fuera del hogar. En cambio, la relación es mucho más pareja desde el punto de vista del gasto, es decir, que nos encontramos con un 1,5% más de consumo dentro del hogar que fuera del hogar, teniendo en cuenta que, lógicamente, los productos consumidos fuera en el canal de la restauración son más costosos y evidentemente implican un valor suplementario desde todos los puntos de vista. Por tanto, vamos a analizar qué ha pasado dentro de los hogares españoles en el año 2019. El gasto alimentario en hogares ha sido de 69.503,13 millones de euros. Si tenemos en cuenta la evolución del consumo, la evolución del precio, al final la evolución del gasto ha significado un incremento de un 1,4% comparando el año 2019 respecto del año 2018. Al igual que les decía antes, una tendencia muy similar a la que teníamos en el año 2018 respecto del año 2017. En qué se reparte este consumo, vemos que la alimentación fresca es casi el 40%, el 39,8% y el resto de la alimentación es un 60,2%. Se han producido unas cifras muy estables, incremento del 0,1%, disminución del 0,7%, prácticamente cifras muy similares. En cuanto al valor, el valor de los productos frescos se incrementa respecto del volumen, suelen ser productos lógicamente de mayor valor, por tanto 43 con respecto a los 39 que hablábamos antes y al contrario, el resto de la alimentación tiene un valor inferior al volumen consumido, 56,9%. El 9%, disminución global de volumen, 0,4%, incremento de un valor, como le indicaba antes, de 1,4%. En relación con la composición de la cesta de la compra, vemos que hay en cuota de volumen una presencia muy alta de la leche y de los productos lácteos, que suman un 17,4%, de las frutas frescas, 14,6%, hortalizas y patatas frescas, 12,4%, etc. Verán ustedes aquí todos los productos que están referenciados en esta presentación que les distribuiremos con posterioridad. En cambio, si tenemos en cuenta la cuota de valor, verán ustedes cómo es la carne la que significa una parte más importante, prácticamente uno de cada cinco euros, 20% del total de la composición de la cesta de la compra, seguida del pescado fresco, 12,9% y lo que era el producto más importante en volumen, cae al tercer lugar desde el punto de vista del valor, un 12%. En relación con las tendencias de consumo, vemos que hay un incremento en el aceite del gaspacho y también quiero subrayarlo del salmorejo, un 14,5% como habrán observado y después otros productos, por ejemplo, pues de chocolates, bombones, leche enriquecida y demás. En cambio, se produce una disminución clara del aceite de semillas, 21,1%, de la crema de chocolate y también del azúcar y del resto de productos que ven ustedes indicados en esta lista desde el punto de vista de las tendencias de consumo. En esas tendencias de consumo yo creo que se ve claro que hay, por una parte, una inclinación a los productos listos para consumir, platos preparados y también las cápsulas de café, por ejemplo, que tienen mayor mercado, una reducción de la ingesta de azúcares, hemos hablado de la crema de chocolate, está claro que crema de chocolate y menos azúcares también, pero en cambio un incremento del chocolate, por ejemplo, cacao, 70%, 80% productos con más contenido de cacao y también un dato que me parece significativo y ciertamente preocupante, la reducción del consumo de proteínas. En todo caso, son productos que conjugan naturalidad, calidad y mayor precio. Según distribución de la población y distribución del consumo según los hogares, por esto les indicaba antes la importancia de los tramos de edad, es claro que desde el punto de vista del porcentaje de población, estos son los repartos desde el punto de vista de la población y si tenemos en cuenta el volumen, que no es exactamente correlativo uno a otro, pues veremos que en el caso de aquellas personas jubiladas, por tanto, se entiende mayores de 65 años, pues la cifra es muy similar, 23% en volumen, 23,2% desde el punto de vista de la población, pero en cambio en otras, pues parejas con hijos de edad media, es más importante el volumen de lo consumido que el porcentaje de población y también lo es en las parejas adultas sin hijos, donde vemos un 13% con respecto al 11,2%, quizás estos sean los elementos más significativos que pueden encontrarse quizás también en el sentido contrario, por ejemplo, el segmento de los jóvenes independientes, donde el volumen es muy inferior al porcentaje de población como tal. La distribución por comunidades autónomas, tenemos en primer lugar la distribución per cápita, el consumo per cápita, consumo en cuanto a volumen, y aquí se sitúa en primer lugar Baleares, en segundo lugar Cataluña, en tercer lugar Canarias, en cuarto lugar Galicia, en quinto Castilla y León, y en sexto la Comunidad Valenciana, siendo por encima de la media nacional de España. Si tenemos la referencia por gasto per cápita, veremos que se encuentra en primer lugar Cataluña, seguida de País Vasco, Baleares, Galicia, Navarra, Asturias, Castilla y León, Aragón, Cantabria, todas ellas por encima de la media de gasto per cápita del conjunto de España. Aquí ven un reflejo espacial donde claramente las de más sombreadas, más oscuras, son aquellas que tienen un mayor consumo en este caso y un mayor gasto per cápita, es prácticamente, pues yo diría que la parte norte de nuestro país, con la excepción de La Rioja, que supone un mayor gasto per cápita del conjunto de la media nacional. Respecto de los canales de compra, que es un elemento yo creo que tremendamente interesante, decir que supermercados y autoservicios constituyen la parte fundamental de la venta, de la distribución alimentaria para los consumidores en España, 48,2%, seguida de las tiendas de descuento, supermercados de descuento, 15,4%, seguidas del comercio tradicional con el 13,3%, seguidas de los hipermercados, que como hemos visto ya, lo vimos el año pasado y el anterior, disminuyen su cuota de mercado, están situados en un 13,2%, y de otros canales, e-commerce y otros canales, 9,8% y 1,6%. Después haremos una referencia a este tema. ¿Ven ustedes que la distribución en lo que se refiere a alimentación fresca y resto de alimentación es muy diferente? En lo que se refiere a alimentación fresca, claramente están por delante, pues hemos visto, pero en una cifra inferior, supermercados y autoservicios, pero se incrementa mucho la presencia de la tienda tradicional, de la tienda de proximidad, la tienda de barrio, hasta un 29,9%, y en cambio, si examinamos el resto de la alimentación, veremos el salto que da, por ejemplo, no solo los supermercados y autoservicios, sino también los hipermercados, muy por encima de la media global en la que se sitúan y, evidentemente, en relación con la alimentación fresca. Estamos viendo una evolución, se ve una evolución clara respecto de años anteriores en relación con el e-commerce, prácticamente se ha incrementado de forma significativa respecto del 19, respecto del 18, después haré algunos comentarios adicionales en relación con el estado de alarma y la situación de la pandemia. Por tanto, estas son las evoluciones resumidas del volumen de compra en cada lugar de compra que les indicaba anteriormente en relación con los distintos productos de alimentación fresca y resto de alimentación en hipermercados, supermercados, tiendas de descuento tradicionales, resto de canales y e-commerce. Por tanto, este era el segundo capítulo, capítulo relativo a los hogares. Vamos ahora al consumo fuera de los hogares españoles, cosa que, como ustedes bien conocen y saben, pues mucho nos gusta en nuestro país y, ciertamente, es uno de los elementos, después lo diré, que se consolida este año. Adelante. Supone la tercera parte del conjunto del gasto en alimentación disminuye un 0,1% en volumen con la evolución del precio del 4,2% supone, al final, una evolución en valor del 4,1%, es decir, un gasto alimentario global de 35.962,07 millones de euros. Como antes les indicaba, esto corresponde al volumen de 4.633,7 millones de kilos litros, pero, desde el punto de vista del valor, un valor mucho más importante del que supone lo consumido en el domicilio, a pesar de que el volumen no corresponda a esta diferencia. Aquí examinamos lo referente, pues, tanto a la cuota en volumen como a la cuota en valor y a la evolución. Este es el volumen global que les he indicado anteriormente y este es el valor global de ese volumen en lo que supone la restauración y el alimento fuera de los hogares. Evidentemente, hay una situación prácticamente similar en volumen y un incremento notable del valor. No lo he dicho al principio, pero aprovecho para comentárselo. Estamos refiriéndonos cuando hacemos referencia a consumo fuera de hogares, tanto al consumo, yo diría, de ocio en bares y restaurantes, como al consumo vinculado a la actividad profesional de las comidas fuera de casa o del trabajo cotidiano que se efectúa también en las cantinas y en los lugares donde se lleva a cabo una alimentación, digamos, profesional. Adelante. Bien, si vamos a las cifras per cápita, veremos, por tanto, que los españoles y las españolas hemos consumido fuera del hogar 136,62 kilos o litros fuera de nuestros hogares en el año 2019 y hemos gastado aproximadamente un poquito más de 1.000 euros, 1.060 euros, 29. Es muy significativo si examinamos que hemos consumido más bebidas que alimentos, pero, como es lógico, después por la inversión de los precios, se produce un gasto global más importante en alimentos y aperitivos que lo es en el caso de las bebidas. Como media, cada español consumió fuera del hogar, ya lo he indicado antes, 136,62 y gastó 1.060,20. ¿Quién consumió más y quién consumió menos fuera de casa? Esto es muy significativo porque yo creo que tiene que ver mucho con la evolución que se ha producido en los segmentos de edad y en las capacidades adquisitivas. Está claro que aquellos que aumentan el consumo fuera del hogar son aquellas personas entre 35 y 49 años, también entre 25 y 34 años, aunque signifiquen menos en el porcentaje, y, en cambio, se produce una disminución de las personas de más edad y, particularmente, de aquellas que se encuentran con más de 60 años, aunque constituyen, como ustedes ven, un elemento fundamental desde el punto de vista del conjunto de la población. ¿Dónde se produce este consumo? Este consumo se produce fuera del hogar, básicamente en bares, en cafeterías, en cervecerías, en tabernas, 40,3% en el 18, 41,4% en el año 2019. Aparece en segundo lugar lo referente a los restaurantes, 29,1% prácticamente similar, 29% en el año 19, y también cifras bastante similares en el resto de los canales y de los segmentos. Hemos incluido todos los canales aquí, panaderías y pastelerías, pero también los autoconsumos que se efectúan en hipermercados o tiendas de distribución, máquinas dispensadoras, comedores de empresa o resto de canales. Por tanto, el reparto, como ustedes ven, es muy similar al que se produjo en el año 2018, en este año 2019. ¿Y qué es lo que consumimos? Yo creo que esto es muy importante. Consumimos como alimentos, sobre todo, hortalizas y verduras, en una cifra muy significativa, 27,3%, seguidas de la carne, con el 14,9%. Antes hemos indicado que lo que más se consumía eran bebidas, y aquí queda reflejado en este segundo cuadro, pues bebidas, 31,9%, cerveza, es más de un 60% del consumo global de la cerveza en España, en el canal Horeca, y también 29% las aguas minerales envasadas. En cuanto al uso de los elementos, que me parece otro elemento fundamental de esta presentación, es el cuarto apartado de la misma, los usos, hábitos y tendencias. Es muy interesante, este panel de usos lo pusimos en actividad en el año 2016, es muy reciente, pero nos permite comprobar cuáles son los hábitos y tendencias de cada uno de nosotros, de cada español y de cada española, cómo nos gustan las cosas, cómo queremos consumirlas, en definitiva, cuál es nuestro comportamiento. De nuevo, aquí la ensalada verde se consolida, el año pasado creo que los que estaban de ustedes aquí presentes en esta presentación lo recordarán, continúa siendo la ensalada verde el plato, que de forma significativa, prácticamente estable, es el más consumido. En segundo lugar, el ranking no ha cambiado la pizza, de forma que es un tipo de alimentación totalmente diverso de la ensalada verde, está en segundo lugar, disminuyendo ligeramente y sorpresivamente, porque me encanta, pues en tercer lugar, la ensalada de tomate baja también un poco respecto del año anterior. En realidad, si ustedes lo ven bien, las posiciones, el ranking, es prácticamente similar al año anterior, con un solo cambio, el referente, y soy incapaz de darles una respuesta, a la tortilla francesa, que la tortilla francesa da un salto adelante, claramente, del año de 2,5 a 2,9, y efectivamente, gana dos o tres posiciones, ¿por qué? No se lo puedo explicar, lo lamento, quizás mis colaboradores lo puedan hacer al final, de esta presentación. Pues bien, haciendo un resumen de todos los elementos contenidos en la misma, y verán ustedes que el contenido de esta presentación y de este documento es inmensamente denso, y entiendo que a ustedes, como profesionales de la información, y especialmente del mundo alimentario, les puede resultar de mucho interés, como ocurre cada año, y para ello, al final, como les decía, mis colaboradores están a su disposición, si hay preguntas técnicas, más específicas, relativas a alguna de las fichas que he indicado con anterioridad, yo creo que, si tuviera que resumirlo, diría lo siguiente, ¿qué nos gusta consumir a los españoles? A los españoles nos gusta consumir productos frescos, y una variedad de productos frescos que refleja, yo creo que de una forma muy amplia, la diversidad productiva productiva de la agricultura, la ganadería, y la pesca de España, y también una variedad que supone el esquema mismo de la dieta mediterránea. En segundo lugar, ¿dónde nos gusta consumir todos estos alimentos? Nos gusta consumir en casa, pero de forma absolutamente clara, y se consolida la tendencia del año 2018, nos gusta consumir mucho fuera de casa, es decir, el consumo en todo el canal Horeca, pero también, como decía antes, el profesional fuera del domicilio, fuera del hogar, está consolidado, y es una tendencia clara del lugar de consumo. En tercer lugar, creo que es muy clara la importancia y el peso que los mayores del tramo de mayor edad tiene en el conjunto de la sociedad española, desde el punto de vista demográfico. Por ejemplo, los mayores de 60 años, claramente, y lo hemos visto en relación con la evolución. Y finalmente, en cuanto a los lugares de compra, yo diría que hay una estabilización en cuanto al supermercado como el lugar favorito de adquisición de alimentos y bebidas, pero atención, muy significativo, el revival de las tiendas de proximidad, de las tiendas de barrio, que han constituido parte de nuestro tejido y que continúa siendo, y ahora lo veremos en relación con la pandemia, un elemento fundamental para la articulación no solo de la producción, sino también, en este caso, de la distribución y del suministro alimentario. Paso, por tanto, a continuación a hacer una presentación en relación con la valoración global que desde el Ministerio efectuamos en relación con el consumo alimentario durante las semanas de la pandemia. He tenido ocasión en diversas comparecencias públicas en hacer valoraciones parciales de la misma. Ya han tenido ustedes acceso a una nota semanal que desde el Ministerio hemos llevado a cabo con una intención informativa para todos ustedes y para todos los ciudadanos que ha sido el reflejo del buen funcionamiento de la cadena alimentaria en España, de la producción, de la industria, de la distribución, al cual no me cansaré de rendir en nombre del Gobierno un eterno homenaje y también, sin duda, de todos ustedes, de todos los ciudadanos, algo que nos ha permitido pues estar alimentados de forma de vida y todos hemos redescubierto la importancia de eso en una situación extrema como la que hemos vivido durante el estado de alarma con estas 13 semanas que han sido realmente pues muy significativas a este respecto. Creo que ha sido muy, muy importante, pero además de ese buen funcionamiento, algún seminario profesional hace escasos días mostraba el caso de España y el caso de Canadá como dos referencias a nivel internacional, hay que decirlo claro, el conjunto de la cadena también se ha comportado bien yo diría que en prácticamente todos los países de la Unión Europea, pero les decía hemos tenido un ánimo informativo pero no solo informativo, para que las cosas vayan bien todo el mundo tiene que hacer su trabajo todos los días, ustedes como profesionales de la información, pero también los funcionarios de este ministerio y también evidentemente agricultores, ganaderos, pescadores, industria, cooperativas, distribución agroalimentaria, hemos estado atentamente, permanentemente atentos para que nada que pudiera ocurrir y que fuera una disrupción pudiera efectivamente afectar a este a este buen funcionamiento. Por tanto, y por favor, las cifras globales suponen el consumo en torno a 8.300 millones de kilogramos, en gasto total 20.750 millones de euros. Esta es la referencia a todo el periodo del estado de alarma que concluyó hace cinco días. Si comparamos semana a semana lo ocurrido en el año 2018 con respecto al año 2019, veremos que ha habido un incremento en el volumen de consumo del 24,5%. Es decir, hemos consumido 1.600 millones de kilos más de los que consumimos en idéntico periodo del año 2018. Tiendo en cuenta que en lo que se refiere a la celebración de la Semana Santa, fallas y otras festividades, pues lógicamente se sitúa en el mismo marco temporal. La evolución del precio medio ha sido del 3,1%, con tanto la evolución global del valor supone un incremento de valor del gasto hasta 20.750 millones de euros de 4.600 millones de euros más que lo que se consumieron en las mismas semanas del año 2018. Me adelanto a algún comentario o pregunta por su parte. ¿Supone esto una compensación o hemos consumido en los hogares? Porque lógicamente confinados y con movilidad situada en cero, pues lógicamente no ha habido y el cierre del canal Horeca consumo fuera de los hogares. ¿Ha supuesto esto una compensación? Me adelanto ya a decirles que no. Evidentemente ha supuesto claramente un incremento de consumo que se justifica entre otras razones por lo que indicaba como una parte del consumo Horeca, pero ciertamente lo verán ustedes en relación con el valor, ha sido una situación claramente inferior a la del año anterior en relación pues lógicamente con las cifras de valor a que nos referimos. No voy a cansarles con una explicación semana tras semana, lo tenemos perfectamente analizado y los periodos, pero sí que hay un gráfico, el siguiente, por favor, donde se muestra la evolución que tenemos la semana estos son los días anteriores a la proclamación del estado de alarma, es concreto el caso del cierre de los colegios en Madrid que preceden 48 horas al estado de alarma, por tanto, esta semana este pico de consumo se refleja ahí, hay a continuación como consecuencia de la acumulación una bajada en los días posteriores, este es el fin de semana y en los días de la proclamación del estado de alarma y a continuación se va, ven ustedes la curva, va subiendo y se va estabilizando de forma continua en un consumo superior al habitual de las mismas semanas del año anterior con una tendencia a la normalización que corresponde exactamente a partir del 4 de mayo, es decir, a partir de que las primeras comunidades autónomas pasan a fase 1, este proceso de sucesiva normalización es lo que conduce a claramente una estabilización. ¿Y qué hemos consumido? Lo indicaba antes un incremento de la alimentación en volumen, volumen y kilos y litros de 24,5%, de alimentación fresca 24,8% y de otros productos de resto de alimentación 24,3%. Por tanto, no hay conclusiones evidentes, es decir, hay una conclusión como la realidad misma que es muy variada. Por una parte hay un incremento de consumo de productos frescos claramente y por otra parte también ha habido sobre todo en la primera fase una acumulación de arroz, pastas, azúcar, de todos los productos que puedan constituir con el producto récord que sin duda son las harinas y las sémolas. Creo que me han escuchado ya hacer algún comentario, los concursos de repostería han estado de moda incluso a través de Zoom por parte de muchas familias y este ha sido un elemento que se ha consolidado de forma muy significativa. es muy claro el dato, también 100% en el caso del arroz, de las legumbres, de las pascas, de las pastas, del azúcar, también del aceite, de las conservas de pescado, es decir, de aquellos productos que los ciudadanos, las ciudadanas han considerado necesarios que estuvieran en la despensa a los efectos de la incertidumbre que lógicamente ha existido en relación con el funcionamiento. De todas formas, sobre el elemento de incertidumbre quiero hacer un comentario. Recordarán ustedes los primeros días a las primeras horas. Recordarán cuando yo mismo en una comparecencia de prensa hice una mención y lo hizo todo el gobierno al aseguramiento del abastecimiento y también las cadenas de distribución lo indicaron así. Yo creo que el comportamiento de los ciudadanos ha sido inmensamente racional y positivo, es decir, que los fenómenos de posible acumulación que se dieron en las primeras horas desaparecieron rápidamente y ha habido un consumo medio superior, pero en ningún caso que haya sido muy superior al indicado anteriormente. Me gustaría hacer alguna referencia al tema de bebidas para que no exista ninguna confusión a este respecto, tanto en el caso de la cerveza como sobre todo en el caso de las bebidas espirituosas. Este incremento no refleja necesariamente un incremento de consumo. Puede serlo en algún caso, pero sobre todo las espirituosas para que no haya ningún malentendido, lo hubo en relación con alguna explicación durante el estado de alarma. Estos son productos que normalmente se adquieren, pero se pueden consumir no en un momento inmediato, sino durante mucho tiempo y quiero significarlo, en ningún caso desde el punto de vista del valor suponen lo mismo que lo no gastado en el sector ORECA. Es decir, el gasto en domicilio es evidentemente muy inferior al mismo. en cuanto a los canales de compra. Antes hemos visto la importancia que tienen supermercados y autoservicios 2019 en balance global del año. Lo continúan teniendo evidentemente en relación con el estado de alarma. 49,4% en valor 48,9%. Pero verán ustedes el gran salto adelante se produce en relación con las tiendas tradicionales que tienen en volumen un 15,2%, un 18,7%, es decir, que se sitúan por delante de las tiendas o de los supermercados de descuento de una forma muy significativa. Y además quiero aquí, si me permiten, hacer un pequeño homenaje a la tienda tradicional, a la tienda de proximidad, a la tienda de barrio en España que todos apreciamos. Apreciamos para buscar aquello que a veces se nos ha olvidado, apreciar porque aquello que está muy cercano, pero uno de los extremos que a mí me gusta significar que ha mostrado esta pandemia que creo que ha reflejado pues yo diría que lo mejor de la sociedad española desde el punto de vista de la unidad y de la solidaridad ha significado que muchas tiendas de barrio han iniciado la distribución a domicilio y muchas personas mayores, muchas personas que viven solas, que no tenían medio o facilidad para poderse acercar a la tienda llamando por teléfono han conseguido el abastecimiento. Yo creo que eso es una buena práctica, es un ejemplo de solidaridad, de apoyo mutuo que me gustaría subrayar en este pequeño homenaje a la tienda tradicional española. Adelante. Bien, esto ya es la fase siguiente, esta es la campaña que estamos haciendo en el Ministerio de Alimentos de Andalucía, El Arte de Saber Hacer. Yo creo que también de todo lo que hemos visto hasta ahora y hemos visto en este periodo de pandemia, se pueden extraer algunas conclusiones claras. La primera de ellas la he mencionado al principio y me gustaría subrayarla. El buen funcionamiento de la cadena alimentaria, de todos los eslabones que ha significado que el abastecimiento ha sido regular, que todo el mundo no ha podido disponer de aquello que necesitaba sin necesidad evidentemente de recurrir o de tener que utilizar ningún medio extraordinario. Ha sido relativamente sencillo a pesar de la dificultad y de los problemas que hemos tenido. Un segundo elemento que tiene que ver menos con el aprovisionamiento, que tiene que ver con la cultura o si me permiten también con el estado de ánimo. y esto liga con la campaña de promoción de alimentos de España, que hemos lanzado justamente hace algunas semanas. Yo creo que estamos redescubriendo el valor de los alimentos. Yo creo que esta semana nos han permitido tener un tiempo más lento en nuestras vidas y este periodo y este tiempo más lento ha sido también un momento de reflexión. Y yo creo que lo que significan los alimentos, las bebidas, desde el punto de vista de nuestra nutrición, pero también desde el punto de vista de nuestra salud, ha sido fundamental. Con un elemento adicional, habitualmente tenemos poco tiempo para cocinar, pero yo creo que en este tiempo de confinamiento ha habido más tiempo para la cocina. Lo decía antes en relación con la repostería, pero no solo con la repostería. Y yo creo que ha sido muy importante. Y permítanme que abra un paréntesis. En este periodo hemos también vivido momentos difíciles para algunos sectores en España. El de lo vino caprino, recordarán mi llamada al consumo del cordero o los pescados frescos. Quiero decir, y creo que este ha sido un logro colectivo, sin duda, que esta llamada ha sido seguida porque hemos conseguido efectivamente y se ha reflejado desde el punto de vista del consumo, tanto en el caso del cordero como en el caso de los pescados frescos, el conseguir un incremento después de una bajada inicial muy, muy fuerte. Por tanto, hemos estado atentos a algo que forma parte también de la cultura de España como es nuestra cultura gastronómica que es parte de nuestra alimentación y uno de los elementos fundamentales de nuestro orgullo como españoles. Y un cuarto aspecto, ya lo he indicado hace un momento, es el renacimiento de la tienda de proximidad como un elemento de abastecimiento fundamental. Creo que estas cuatro conclusiones muestran que este es un país que funciona, que desde el punto de vista de la cadena alimentaria estamos en una situación que nos ha permitido vivir, una situación extrema de máximo estrés como ha sido la de esta crisis que sin duda no hemos salido aún de ella desde el punto de vista sanitario pero también económico y social y por eso me gusta siempre recordar la centralidad de todo lo que supone el sector agroalimentario en relación con la actividad de la sociedad española pero por eso quisimos al final de la pandemia pues esta campaña de alimentos de Andalucía el que, perdón, de alimentos de España el que supusiera efectivamente un elemento de recordar el arte de saber hacer que tienen el conjunto de los agricultores de los ganaderos de los pescadores y también de la industria y de las cooperativas agroalimentarias de España es un homenaje que quisimos rendir en nombre del gobierno y en nombre de la sociedad española a todos quienes forman parte de la cadena discúlpenme por la longitud de mi presentación creo que la ocasión lo merecía sobre todo el hacer esa doble presentación del informe y también de esta síntesis de valoración del estado de alarma desde el punto de vista del consumo alimentario y estoy a su disposición para responder a las preguntas que consideran oportunas aquellas de naturaleza más precisa o más técnica en relación con la presentación o con el contenido del informe está todo el equipo de la Secretaría General de Agricultura y Alimentación el secretario general el director general a su disposición y todos los funcionarios para indicárselo muchas gracias a todos ustedes Buenos días iniciamos con un turno de preguntas el compañero Vidal Rayguarda le llegará un micrófono debidamente y cuando vean a popular la pregunta y el presidente por favor con nombre y el medio al que se presenta la fecha Hola buenos días ministra Alicia Leiva de Canal su televisión yo le quería preguntar podría acercarse un poquito más al micro Alicia Leiva de Canal su televisión le quería preguntar por ese anuncio que ha hecho Estados Unidos de incrementar aranceles hasta el 100% en algunos productos europeos que a nosotros creo que nos tocaría al menos en las aceitunas de nuevo no sé bueno qué valoración hace de ese anuncio Sí hemos tenido conocimiento de que si el departamento de comercio norteamericano ha efectuado una consulta pública que concluye el próximo día 26 de julio en relación con una serie de productos a los cuales eventualmente y subrayo eventualmente se podrían colocar nuevos aranceles o aranceles suplementarios que pudieran sumar hasta un total de 3.100 millones de dólares quiero significar lo que dijimos ya en su momento cuando se adoptaron las sanciones de octubre del año pasado el gobierno de España considera absolutamente injustificado el utilizar al sector agroalimentario como rehén de un diferendo en materia comercial relativo a los subsidios a las ayudas en la construcción de aviones que nada tiene que ver con la agricultura con la alimentación y con el funcionamiento de los sectores afectados por tanto desde el primer día hemos estado luchando nosotros mismos España y la Unión Europea para disminuir o hacer desaparecer esas aranceles que nos parecen profundamente injustos segundo este diferenzo tiene que ver con un problema relativo al subsidio a las ayudas a la construcción de los aviones Airbus y los aviones Boeing en relación con esto en las próximas semanas se ha retrasado pero es muy posible que finalmente recaiga el panel en relación con la construcción de los aviones Boeing y por tanto con la posibilidad de adoptar sanciones por parte de la Comisión Europea hace unos meses ya hubo esta posibilidad porque cada seis meses la administración norteamericana procede a una revisión de las sanciones impuestas recordarán que a principio de año hubo la misma situación y la administración no adoptó ninguna nueva sanción después del 26 de julio sabremos lo que va a ocurrir yo creo que en el interés de todos va el que la situación actual sea corregida en el sentido de evitar que el sector agroalimentario y así se lo transmitía en su momento al secretario de agricultura norteamericano lógicamente no esté afectado en modo alguno por estas aranceles suplementarios pero no les oculto la decisión que después del 26 de julio debe adoptarse es una decisión estrictamente política y esa decisión estrictamente política lógicamente va a estar muy influenciada por la situación electoral norteamericana que ustedes siguen las elecciones del próximo 3 de noviembre en Estados Unidos por tanto esperamos y deseamos en el contexto del próximo panel el venidero en relación con el caso Boeing y en relación con la situación creada que esto no vaya más y por parte del gobierno de España y por parte de la Comisión Europea activaremos todos los medios para que sí sea pero evidentemente la decisión final no está en nuestras manos hola buenos días José Julián de la Peña de la televisión de Castilla-La Mancha quería hacerle dos cuestiones una relacionada con el informe si nos podía explicar un poco más a qué atribuye ese importante incremento tanto en el volumen como en el valor durante las semanas de confinamiento porque decía que no compensa totalmente el consumo en el canal Horeca pero ha dicho que tampoco ha habido casos de acaparamiento de alimentos significativos por los primeros días quería si nos podía explicar un poco más ese aspecto y luego quería hacerle si me permite otra pregunta no está relacionada con el estudio sino con una nota que ha hecho pública hoy COA en el que denuncia lo que llaman prácticas mafiosas de algunas empresas de distribución de aceite de oliva que estaría obligando a cooperativas a vender por debajo del precio de coste incluyendo los contratos cláusulas las que las dos partes dicen estar de acuerdo en esos costes a pesar de que están por debajo de lo fijado por el ministerio intentando vulnerar la ley de cadena alimentaria si el ministerio podría actuar en ese sentido o se va a esperar a la transposición de la normativa europea al respecto gracias Sí, muchas gracias por dos preguntas en relación con la primera el incremento de volumen y el incremento de valor durante el periodo del estado de alarma yo creo que se justifica claramente pues desde un punto de vista alimentario porque hemos consumido todo lo que consumíamos en casa y una pequeña parte una parte de aquello que se consumía lógicamente fuera del hogar pero también me da la impresión y esto lo estamos viendo en la estabilización del consumo en las últimas semanas ha habido una cierta acumulación que no excesiva pero un stock digamos de despensa que ha estado ahí claramente y en cuanto al incremento de valor va ligado estrictamente a esto y también al consumo de algunos productos de mayor valor por ejemplo las carnes o por ejemplo el pescado o también de bebidas espirituosas como hacía referencia hace un momento yo creo que si comparamos como digo semana a semana los años 19 con el año 18 podremos ver esa conclusión mi impresión es que en una situación progresivamente normalizada y si no hubiere como todos deseamos pues nuevas situaciones de rebrotes o alteraciones fundamentales tenderá a normalizarse el conjunto del consumo alimentario tanto en calidad en cantidad como en gasto evidentemente muy vinculado como ustedes habrán visto al principio y quiero subrayarlo a la evolución demográfica de nuestro país a la evolución demográfica de España y a su estabilización en relación con la segunda pregunta ayer en el Congreso de los Diputados tuve que responder era una pregunta parlamentaria y fui muy claro sobre esta materia el decreto ley 5 barra 2020 adoptado por el gobierno en el mes de febrero y que ha entrado en vigor a finales del mes de febrero concretamente el 27 del mes de febrero del año en curso es una norma legal de obligado cumplimiento ayer lo dije no es una opción es una obligación legal obligación legal para todos los participantes de la cadena alimentaria esto es tanto por lo referente a la producción en relación con la venta de los productos por encima evidentemente del coste de producción como lo referente a la industria o a la distribución como lo referente a los demás elementos de la cadena yo creo que aquí no es una aplicación de una ley normal quiero explicar el sentido de mis palabras que en 24 horas vaya a transformar la realidad este es un proceso en el cual hay dos elementos que son fundamentales el primero la existencia del contrato escrito piensen ustedes en sectores por ejemplo como el sector del vino o el sector lácteo cuánto tiempo se ha tardado en generalizar la práctica de los contratos escritos y son fundamentales no sólo para la regularidad de las operaciones sino para también tener evidentemente una referencia desde el punto de vista de la planificación y de la consecución de un mejor resultado en segundo lugar sobre la inclusión de los costes de producción como un elemento de la negociación no se puede vender a cualquier precio o como se conoce popularmente a resultas el elemento del coste de producción es un elemento fundamental de la negociación y lógicamente tienen razón todos los elementos de la cadena y especialmente aquellos más desfavorecidos por su dispersión atomización y posición como son agricultores y ganaderos en reclamar y por eso el gobierno respondiendo a esa demanda de agricultores y ganaderos y de las regiones profesionales agrarias llevó adelante llevamos adelante llevé adelante ese decreto ley se va a cumplir por supuesto se va a cumplir y se va a cumplir mediante una actividad que tiene que ser una actividad de pedagogía de explicación que estamos dispuestos no solo el gobierno de España sino las comunidades autónomas que también son corresponsables con el gobierno de España en la aplicación de la ley de cadena y particularmente de lo aprobado en el mes de febrero de llevar a cabo una tarea de explicación sobre el cómo llevamos adelante esos contratos escritos y esa negociación pero que nadie se equivoque esta no es una norma optativa esta es una ley y las leyes están para cumplirlas y por tanto si alguien pretende infringirla y he leído algún comentario que prefiero no identificar su origen en relación con esto que sepa que el peso de la ley recaerá sobre quien la incumpla y evidentemente tanto la ICA la Agencia de Información y Control Alimentario como las comunidades autónomas en el ámbito de sus competencias ejercerán esa capacidad disciplinaria en relación con el funcionamiento de la ley de cadena no es mi escenario favorito se lo digo con toda sinceridad creo que este es un sector lo he dicho antes maduro maduro entre sus integrantes entre los producción entre la industria y la distribución que hay un margen de valor suficiente para que consigamos reequilibrar la cadena y que consigamos que la posición de quienes están más desfavorecidos en la negociación pueda mejorar que era mi preocupación como ministro al llevar al Consejo de Ministros el decreto ley y ahora también lo anuncié ayer vamos a tener ocasión con el anteproyecto de ley de cadena alimentaria que llevaré en los próximos días al Consejo de Ministros y que probablemente entrarán las cortes este otoño de transponer la directiva comunitaria la 633 barra 2019 de 17 de abril con lo cual otra serie de prácticas desleales en el ámbito agroalimentario también quedarán prohibidas este es un ámbito de prohibición no es un ámbito de regulación y yo creo que la actividad que sea sometida lógicamente a contratos públicos negociados libremente entre las partes es el mejor instrumento para que la cadena de valor funcione correctamente por tanto si se nos hacen llegar situaciones como las que usted ha descrito lógicamente la administración actuará en consecuencia Hola buenos días soy Carlota Ciudad de FEAGRO mi pregunta está relacionada con los nuevos casos que se han registrado de COVID-19 en explotaciones hortofrutícolas y empresas de agroalimentación entonces la pregunta es que valoración le merece al gobierno porque consideran que se ha dado y si planean tomar medidas si siguen dándose más casos en este tipo de instalaciones teniendo en cuenta que fueron considerados un sector esencial durante el estado de alarma gracias sí muchas gracias por su pregunta efectivamente este tema está en las páginas de los periódicos y en los medios de comunicación en general no sólo en España como ustedes ahora han visto en estos días también en Francia y en Alemania sinceramente no voy a manifestarme sobre los aspectos sanitarios evidentemente cualquier posible rebrote es una situación que debemos encapsular que debemos localizar y reducir de la forma más drástica y más rápidamente posible yo creo que eso es evidente y esa es la labor que las comunidades autónomas en tanto que responsables y con la coordinación del gobierno de España y en particular del Ministerio de Sanidad están llevando a cabo de la información disponible me da la impresión que buena parte de los contagios por no decir todos han tenido lugar fuera de los lugares de trabajo fuera del centro de trabajo ya sea en lugares de habitación en lugares de encuentro social o en transporte ¿por qué se da especialmente en estos sectores o se ha dado pues en Alemania como hemos visto o en Francia o en España? Bueno es imposible sacar una conclusión clara al respecto es verdad que es una actividad que siendo como usted decía servicio esencial está en plena actividad a diferencia de otras posibles pero en todo caso yo creo que no hay una conclusión evidente a este respecto yo creo que sí que hay un mensaje y es que tenemos todos que extremar las condiciones en las cuales pues se produce como ustedes mismos muchos de los presentes pues con las mascarillas que están utilizando pues debemos utilizar desde el punto de vista de la protección personal también de la higiene personal y también de la distancia social estos son elementos fundamentales que hay que reiterar pero creo que no es posible sacar una conclusión yo diría que unánime o clara en relación con estas situaciones se han dado en muchos casos se han dado como digo en otros lugares y yo creo que no es unívoca la interpretación que podamos hacer de ello muy bien pues sí perdón bueno lo que muchas gracias las dos preguntas son la razón de ser de por qué hemos legislado sobre la materia por qué vamos a continuar legislando transponiendo la directiva y en definitiva por qué queremos llevar adelante la la aplicación de una norma que se aplica ya en otros países europeos y que refuerza la capacidad contractual de todas las partes de toda la cadena alimentaria por una parte hay un equilibrio general que debe restablecerse si esa cadena se ha desequilibrado en los últimos años en segundo lugar es necesario una profundización en cuanto a la formación de los precios y estamos trabajando está trabajando el observatorio de la cadena en relación con ese tema y en tercer lugar como bien decía hace falta reforzar las condiciones de quien se encuentra en una posición más débil desde el punto de vista de la negociación esta es una economía social de mercado artículo 38 de la constitución española por tanto sometida a las leyes de la oferta y la demanda pero sí que consideramos como el tratado de funcionamiento de la Unión Europea cuando regula las actividades agroalimentarias que tienen unas reglas de competencia singulares y que por tanto podemos como ha sido el caso de la directiva como ha sido el caso de la ley de cadena del 13 y ahora sobre todo con el salto adelante que hemos dado con el decreto ley del mes de febrero hace falta de reforzar esa posición negociadora lo vamos a solucionar todo evidentemente lo he dicho antes no de la noche a la mañana pero creo que el efecto el efecto continuo que esa labor va a llevar a cabo desde el punto de vista de la negociación de las partes implica un cambio de cultura y un cambio de cultura creo que positivo desde el punto de vista de la valorización del producto y por tanto también del ingreso de nuestros agricultores y en cuanto a la segunda pregunta bueno sí lo han practicado las cooperativas no solo las cooperativas también otros entes han practicado la venta resultas lo he dicho antes y lo he repetido en más de una ocasión estas de las prácticas que desde el punto de vista ya no solo comercial sino empresarial habría que desterrar es decir no se puede producir algo y simplemente ir al precio de que alguien lo pague aquel al que se le ha sido entregado esto no tiene ninguna lógica ni desde el punto de vista económico ni desde el punto de vista social ni desde el punto de vista humano y por tanto ¿qué hay que hacer? pues lo primero saber lo que ha costado lo que se ha producido llevarlo al mercado sobre esta base negociar sobre esa base incluyendo evidentemente la industria y las cooperativas y a partir de ahí lógicamente fijar un precio ¿significa eso que todo el mundo tendrá una respuesta a su problema? lo digo claro no necesariamente puede que haya producciones que estén fuera de mercado porque sean muy poco competitivas yo creo que va a ser una una inmensa minoría creo que lo que hay y es la razón que nos lleve que nos lleva a impulsar esta legislación es básicamente como muy bien describía un sector pequeño y atomizado que no tiene condiciones de competir con aquellos con los cuales negocia y de ahí viene en un gobierno como este con vocación social y solidaria el que queremos lógicamente apoyar aquel que más lo necesita desde el punto de vista de la negociación significa eso que vamos a cambiar las reglas del conjunto de la negociación vamos a modificar las condiciones de la negociación que es muy importante por tanto evidentemente cumplimiento de la legislación española cumplimiento de la legislación comunitaria pero un apoyo que es necesario para evitar pues prácticas como las de las ventas resultas también en el caso de las cooperativas evidentemente las cooperativas tienen una modalización el que entrega es a su vez socio de la cooperativa pero por vía contractual o equivalente podemos buscar solución lo que no puede ser es entregar un producto y depender para el cobro del precio eventual que un tercero haya podido fijar esto no corresponde a una economía de mercado no corresponde a una práctica empresarial sana y ciertamente es algo que este gobierno trata de evitar con normativas con impulsos legales como los que estamos llevando a cabo muchísimas gracias muchas gracias a todos buenos días ¿quedan a su disposición si tienen alguna pregunta sobre el panel el director general de la industria alimentaria y bueno a las personas de la elaboración de la industria por lo que vamos a ir para la industria con impulsos legales de la industria y también Gracias. Gracias.